Amigos sean todos bienvenidos a un vídeo más Como ustedes saben una de las cosas que más me gusta es poder compartirles la historia y el origen de algunas de sus marcas favoritas y justo hace algunos días estaba pensando en que he dejado pasar por completo una de las marcas más antiguas y una de las que se encargó de impulsar el crecimiento de los tenis a niveles históricos Estoy hablando de Converse, una de las marcas míticas y posiblemente una de las más conocidas en la industria la cual ha logrado vestir prácticamente a todas las generaciones desde su nacimiento gracias a que ha sabido reinventarse a lo largo de los años Su versatilidad y constante innovación han logrado posicionar a sus modelos como uno de los más icónicos de la historia logrando pasar desde el deporte hasta el mundo de la moda siendo adoptados por más del 50% de la población actual ¿Pero cómo es que logró ser una de las marcas más populares del mercado? Pues bien, si quieren conocer su historia y saber cómo es que llegó a ser una de las más relevantes dentro de la cultura de los tenis acompáñenme en este maravilloso vídeo Marcus Mills Converse fue un joven nacido en Maiden, Massachusetts en donde se desempeñaba como administrador de una fábrica de calzado en la cual cimentó las bases de su próximo negocio enfocado precisamente al ámbito en el que llevaba trabajando durante algún tiempo En el año de 1908, Marcus fundó su propia compañía bautizada inicialmente como Converse Rubber Shoe Company la cual se especializaba en la fabricación de zapatos para hombres, mujeres y niños agregando una característica especial ya que todos sus modelos incluían una suela de goma diferenciándose de algunos otros modelos que se vendían durante ese tiempo Esta característica logró que sus productos rápidamente comenzaran a obtener una gran aceptación y una gran rentabilidad, pero no la suficiente como para alcanzar el escalón en el que Marcus Mills quería situar a su empresa Durante ese tiempo, Mills observó como la industria del deporte se encontraba envuelta en un constante crecimiento sin que ninguna marca le diera la importancia que se merecía Ante esta situación, Converse aprovechó para girar su estrategia en torno a la industria deportiva y con esta idea, en 1915, creó un nuevo modelo para básquetbol bautizado como Non-Skid haciendo referencia a la atracción que éste lograba conseguir El modelo presentaba un diseño simple a base de goma y tejido el cual fue adoptado rápidamente ya que era capaz de hacer sentir a los jugadores como ninguna otra silueta lo había conseguido hasta ese entonces Durante la década de 1910, el básquetbol comenzó a crecer poco a poco hasta lograr igualarse a la altura del tenis o el fútbol que en ese momento eran considerados como los dos principales deportes de Estados Unidos Ante esta situación, Mills comenzó a fijarse en ese creciente deporte con la suficiente atención como para brindar a sus practicantes el calzado adecuado para utilizar en la cancha diseñado específicamente para ser parte de la élite de la liga profesional de básquetbol Fue así que en 1917, el en ese tiempo conocido como Non-Skid sufrió unas cuantas modificaciones y pasó a ser presentado como un nuevo modelo llamado Converse All-Star un nombre con el que la compañía hacía creer a todos los jugadores que ese era el modelo con el que todas las estrellas de básquetbol debían de jugar Para crear su nuevo modelo, la compañía cuidó hasta el más mínimo detalle a la hora de su diseño ya que quería que este fuera el calzado perfecto o al menos el que la mayoría de los jugadores de básquetbol escogieran Tanto es así que el parche que se encuentra en la parte lateral y que todos vemos como un simple adorno, en su momento estaba pensado para proteger el hueso del tobillo tratando de evitar al máximo los moretones que pudieran aparecer a consecuencia de los golpes A finales de la década de 1910, la evolución del básquetbol fue seguida muy de cerca por el avance del nuevo modelo All-Star El deporte crecía cada vez más a través de las escuelas secundarias y de las universidades y esa popularidad fue aprovechada y a la vez promovida por Converse Durante ese tiempo, un joven de nombre Charles Chuck Taylor comenzaba su carrera como jugador semiprofesional de básquetbol utilizando un par de Converse All-Star para competir con varios de los primeros equipos profesionales Sus habilidades en el juego y su gran carisma lo colocaron en un lugar de cierta popularidad con varios jugadores al pendiente de su carrera así como diversos fanáticos que lo seguían tanto dentro como fuera de la cancha Al ser un usuario frecuente de los nuevos All-Star un día Chuck Taylor se dirigió a la tienda de Converse para presentar una queja ya que el modelo hacía que le dolieran los pies por lo que les hizo una propuesta para que hicieran algunas modificaciones en el diseño Estas modificaciones consistían en incluir una plantilla de goma para tener mayor amortiguación y en agregar dos orificios a la altura del arco para tener mejor ventilación y que de esta manera el calzado no fuera tan caluroso Al recibir esa queja y esas propuestas Marcus Mills, lejos de enojarse, vio una oportunidad de negocio por lo que le ofreció un trato a Chuck Taylor como embajador oficial de la marca y de paso podría aportar ideas que pudieran mejorar los productos Durante el año de 1921 Chuck entraría oficialmente a ser parte del equipo Converse convirtiéndose en el que podría ser el primer patrocinio para un jugador de Estados Unidos Su trabajo consistía en dar cursos de básquetbol en escuelas y universidades de todo el país promocionando los modelos de Converse y vendiéndolos en cada lugar al que iban Los All-Star pronto fueron usados por un gran número de jugadores profesionales y se convirtieron rápidamente en el calzado predilecto de todos los aspirantes De esta manera Converse dejó de ser una compañía que trataba de hacerse un espacio en el ámbito del deporte para pasar a ser la marca preferida de todos los jugadores de básquetbol La popularidad de Chuck Taylor y del modelo All-Star creció tanto que en el año de 1930 como forma de agradecimiento Converse decidió agregar el nombre de Chuck Taylor al parche del tobillo de este modelo adoptando el nombre de su mayor prescriptor y pasando a ser conocido desde ese momento como Chuck Taylor All-Star Durante los años posteriores el éxito que había causado el modelo All-Star había alcanzado un nivel tan alto que durante las olimpiadas de 1936 año en el que el básquetbol fue introducido como deporte olímpico todos los jugadores seleccionados de Estados Unidos llevaban un par de Converse para sus enfrentamientos logrando ganar la codiciada medalla de oro La compañía se encontraba en un constante crecimiento exponencial sin embargo este se vio interrumpido por la llegada de la segunda guerra mundial y la orden por parte del gobierno estadounidense de destinar todos los recursos a ayudar al ejército que estaba inmerso en plena guerra Con dicha orden la empresa se vio obligada a detener su producción y centrar sus esfuerzos en abastecer las necesidades del ejército destinando sus productos a los pies de los soldados estadounidenses quienes también comenzaron a llevar algunos modelos de All-Star Por increíble que parezca la segunda guerra mundial de cierta manera le sirvió a Converse ya que al finalizar el deporte regresó a la sociedad con más fuerza que nunca dándole el empujo necesario para que en 1949 año en que se fundó la NBA se convirtiera en el primer patrocinador no oficial de la liga De esta manera durante toda la década de los 50's el modelo Chuck Taylor All-Star quedó ligado en forma indeleble a un emergente cambio cultural que combinaba el deporte, la moda y la música con algunos íconos del cine y el rock and roll definiendo un nuevo estilo para las futuras generaciones Durante la década de los 60's Converse comenzó a expandir su empresa y abrir más fábricas presentando nuevas siluetas que incluyeron al clásico modelo Oxford así como la presentación de nuevos colores del Chuck Taylor que en ese momento estaba siendo usado por el 90% de los jugadores de basquetbol que incluían tanto profesionales como universitarios A medida que pasaban los años los modelos comenzaron a ganar más popularidad terminando como los favoritos de numerosos grupos urbanos y subculturas pasando por diferentes artistas, músicos y personajes reconocidos de la cultura pop convirtiéndose en una insignia de rebeldía y en la imagen de ir contra corriente Durante la década de los 70's y principios de los 80's Converse era el auténtico rey del mercado de calzado Las estrellas de la NBA utilizaban los modelos de la marca y todo el mundo quería uno de sus pares ya sea para jugar o simplemente para utilizarlos como parte de su atuendo A pesar de que la marca se había posicionado como una de las favoritas del mercado no todo eran buenas noticias pues fue durante esas décadas que los nuevos competidores como Nike, Adidas, Puma y Reebok introdujeron nuevos diseños en el mercado deportivo representando una competencia para la cual la compañía no estaba preparada Tras varios años en los que Converse cambió de dueño en diversas ocasiones una serie de malas decisiones hizo que la compañía navegara sin rumbo durante las décadas posteriores haciendo que finalmente en el año 2001 se viera obligada a declararse en bancarrota Esta situación fue aprovechada por la firma americana Nike quien era uno de sus máximos competidores comprando la compañía por 305 millones de dólares convirtiéndola en una de sus subsidiarias pero continuando con el mismo espíritu que la caracterizaba Nike cambió radicalmente la estrategia de Converse hasta entonces focalizada en el básquetbol en pro de una mayor fijación en las diversas subculturas posicionando sus emblemáticas siluetas como verdaderos íconos de la cultura pop y como una de las referencias de la moda urbana Actualmente Converse continúa en un constante proceso de evolución y reinvención haciéndose un hueco en un mercado cada vez más competido y contando con uno de los pocos productos que a pesar del tiempo ha prevalecido como uno de los clásicos que nunca pasan de moda Con sus más de 100 años de existencia se ha posicionado en el ranking de las marcas más vendidas en industria con un récord de más de mil millones de pares en el mundo Gracias a su constante reinvención y a lo relevante que ha sido prácticamente desde su creación ha logrado coronarse como una de las marcas más populares y una de las pocas en destacar tanto en la historia del deporte así como en el mundo de la moda, la música, la calle y sobre todo en la cultura pop Y hasta aquí llegamos con el video de hoy ¿Qué les pareció? Espero les haya servido para conocer un poco más acerca de esta legendaria marca Si el video les gustó ya saben denle like y compártanlo con sus amigos o en sus redes sociales pero sobre todo no olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para que sepan cuando hay contenido nuevo Me despido no sin antes recordarles que también pueden seguirme en Instagram y Facebook en donde les comparto información, noticias al día y uno que otro contenido que muy probablemente les pueda interesar Ahora sí, yo soy Santi y puro perro básico compa Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!